Unidad de Radio y Televisión, Universidad Mariana, presenta. El programa de fisioterapia de la Universidad Mariana desarrolló el segundo seminario de actualización en fisioterapia con enfoque en neurorehabilitación, principalmente en el área pediátrica. Uno de los temas abordados fue la intervención fisioterapéutica en niños con discapacidad intelectual. La idea era no solamente presentar a nuestros colegas y egresados del departamento un enfoque exclusivamente de fisioterapia, sino cómo se hace el abordaje interdisciplinar en la rehabilitación neuropediátrica. Por eso hemos invitado también a terapeutas ocupacionales, a neuropsicólogos, para que vinieran a orientarnos cómo es el abordaje interdisciplinar, cómo las diferentes profesiones se deben articular para el abordaje de estos niños con trastornos de neurorehabilitación. Al evento asistieron estudiantes egresados, fisioterapeutas de distintas instituciones regionales y de universidades, terapeutas ocupacionales y neuropsicólogos con quienes se busca articular para tratar niños con trastornos de neurorehabilitación. De gran utilidad y de gran ayuda para toda la población, tanto para estudiantes, no sólo para nuestros estudiantes que están aquí en la universidad, sino también para fisioterapeutas que se encuentran por fuera de la ciudad y también para los egresados. Entonces son temas de divulgación donde se busca la actualización de las diferentes temáticas en el área de psicomotricidad para que los diferentes fisioterapeutas estemos a los temas en la vanguardia. Bastante interesante el hecho de que cada vez la universidad vaya profundizando en nuevos temas, vaya exponiendo la investigación por parte de sus docentes y en donde ha hecho parte el cuerpo estudiantil, es bastante enriquecedor tanto para la formación humanística como investigativa. Le da a uno como ideas y aparte muchos conceptos en los cuales profundizar dentro de la investigación como dentro ya de la práctica profesional, al igual que darnos herramientas para la intervención de nuevos usuarios. Como conferencistas también participaron los docentes de la Universidad Mariana, Ariana Lagos, Eunice Yarse, Mayra Ayala y neuropsicólogos de las diferentes IPS de Pasto y del departamento de Nariño para presentar temáticas actualizadas en neurorehabilitación y en psicomotricidad. Las conferencias estuvieron a cargo de docentes de la Universidad Mariana como la magister Natalia Moreno, la magister Mayra Ayala, la magister Diana Lagos, la magister Eunice Yarse y también les hemos invitado a neuropsicólogos que trabajan en las diferentes IPS de la ciudad y del departamento para que vinieran a presentar temáticas actualizadas del abordaje de pacientes en el área de neurorehabilitación. Gracias por ver el video. Soy Ana. Especializarme en familia sin ausentarme de mi trabajo hace que crezca profesionalmente. Gracias al acompañamiento de los docentes en la plataforma y los seminarios virtuales, mi aprendizaje es completo. La disponibilidad de la plataforma me permite ingresar en cualquier momento a los contenidos para actualizar mis conocimientos sin detener mi día. Haz parte de la especialización en familia de la Universidad Mariana, únicos en el país en modalidad virtual. Inscripciones abiertas. Hemos vivido contigo 50 años de nuestra historia, comprometidos con los sueños que transforman la región, formando seres humanos y profesionales competentes, capaces de construir un futuro para todos. Universidad Mariana, 50 años formando profesionales con excelencia educativa para la transformación social. www.umariana.edu.co 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 Gracias.